Juan de Lurigancho y vamos a recoger cuál es el sentir de la población de este distrito a raíz de este estado de emergencia y todo lo que implica su ejecución. ¿Saben los derechos que se suspenden? La verdad, sí, claro. A ver, ¿cuál es? Algunos derechos, ¿no? Sí, es urgente porque hay mucha delincuencia, muchas muertes, muchos asaltos. ¿Suspenden muchos derechos? Sí, pero ¿qué hacemos también con la delincuencia? Que nos paran matando, asaltando. A partir de la medianoche, hasta las 4 de la mañana, no hay eventos sociales, ¿están prohibidos? Claro que sí. ¿Aprueba esto? Sí. No debe haber esas fiestas chichas, donde hay candenas que amarguen las tiendas, también deben cerrar cuando amanecen. Llegan a su casa y piden ingresar, ¿qué haría? ¿Quién? Policía. No, no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque con ese, ¿cómo van a entrar a mi casa? ¿Se suspende ese derecho? ¿Se suspende? El problema va en este sentido, de que se han declarado solamente dos distritos en esta emergencia, cuando debería ser todo Lima. Si tuviera los miembros el orden en su casa, en la puerta. Ya, caballero, no me lo cierro, pero los bota afuera. Cierra y los bota afuera, está ante la fuerza, policía. No tengo nadie, no soy un delincuente, no tengo nada. Ahí está, se suspenden los derechos. Echó la ley, echa la trampa, entonces. Gracias.